Al instante cuando te vi Algo bello por ti sentí Y echa a volar Mi creativa imaginación Convirtiéndote en ilusión Poco a poco y sin despertar Ese sueño hoy es verdad Y ahora estoy A tu vera y por donde vas Muy seguro contigo Poco a poco lentamente Tú fuiste conquistándome Poco a poco lentamente Tú fuiste enamorándome Poco a poco lentamente Tú fuiste enseñándome Poco a poco lentamente Y así me enamoré de ti Yo veo por tus ojos Ya no vivo por vivir Ya no vivo Lentamente el amor sentí Despertaste el amor en mí Me enamoré Ya no vivo más por vivir No me canso jamás de ti Tanto amor ahora tengo en mi ser Hoy de nuevo he vuelto a nacer Es por ti Es por ti Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Yo de nuevo he vuelto a nacer Poco a poco lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco lentamente Yo me enamoré de ti Te canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que es un fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Me canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que es un fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Poco a poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo Y hoy te quiero tanto, pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto eso y otro tanto que quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco a poquito me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a vivir Me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente Yo me enamoré Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que es un fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que es un fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo La, 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 la. Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Que ya no vivo, por vivir 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 Que ya no vivo, por vivir